Para comenzar con esta discusión, vamos ahora contigo Andrés y nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias Grace. Y hoy, como hace ocho días, entramos directamente con la discusión y para ello presentaremos a nuestros panelistas. Está con nosotros el ex profesional colombiano, Carlos Barrera, que jugó en el Medellín y hoy, además de ser técnico, graduado en la Argentina, ha sido entrenador de porteros con las reservas de los Atlántas Silvea. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches Andrés. Primero, te voy a agradecerte tu invitación. Buenas noches Alejo. Un placer estar con vos acá en la mesa. Bueno, y como ya lo decía Carlos, repite con nosotros Alejandro Pombo. Pero Alejandro, como ya repite, ya es conocido, entonces vamos a entrar en materia con Alejandro. Bueno Alejandro, tu primera impresión de ese partido de hoy, ese clásico entre el Real Madrid y Barcelona. Yo he dividido el análisis en tres. Primero, hombre por hombre, el Barcelona fue completamente superior desde el portero hasta los cambios. El segundo análisis es línea por línea. El Barcelona fue completamente superior línea por línea al Real Madrid. Y el tercer análisis, el equipo, el juego en sí, colectivamente fue mucho mejor el Barcelona que el Real Madrid. ¿Fácil hacer un análisis cuando se gana 4 a 0?